Para que le siga sapateando, para que siga gozando, para que siga bailando Ándale mi gente hermosa, porque esto y esto sigue Ándale para saludar, para producciones Alberto Y en mi video del recuerdo, ándale para que siga guapa Ándale para el cuerpo técnico de pequeño Siga bailando, dice Ándale para el cuerpo técnico de pequeño Ándale para el cuerpo técnico de pequeño Ándale para el cuerpo técnico de pequeño Porque también trae calor, y puede morirse en la raya Que llama Fausti Luis, y de balón me calla Fueron agarrer la pistola a los dos mellos tomados El cariño le dijo, vaya sin ningún cuidado, ya la pistola está buena y a dos veces la he ganado No me han fallado ni un tiro, las dos veces que he tirado Luego que se despidió, siempre fue de la tumbada mía Luego que se despidió, siempre fue de la tumbada mía Se trae a su presión, se fue a motorizar Van a caer, van a bajar no de unmoron, nunca fue de la tumbada mía Y me prende la sinfonola Dentro de pocos momentos Esa ronda cobalta Entonces dice mi cama Más de separar el salvador Yo tengo un tres sentimientos Que algo les puede pasar Y en una camioneta Y yo me la acudiría El comandante Fíjero Alentro se vendió Y a muy largo 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 Y se sacó su pistola Y el pagador Le vacío Como estaba en ese rato Semestran de uno por uno Ay, la mula Tuvo tiempo de agarraje de euro Con el terrible que tengo No me derrimo ninguno No te la motorizaron No te la motorizaban Y salieron derrotados No te la motorizaban No te la motorizaban A ver, no te la motorizaban A ver, seguir esos cambios A ver, seguir esos cambios A ver, esa voz Se en busca en sonora Y cuando ya baila Tú me la motorizaban Tuvia es que la ves De enamorar Ay, mi llanquecita Ay, mi llanquecita Tú quieres un cuarto hermoso Que parece sirenita Ay, mi llanquecita Ay, mi llanquecita Tú quieres un cuarto hermoso Que parece sirenita Ay, mi llanquecita Y todo lo que aquí dice Pues que te traen Son rayones Y yo le contesto a todos Pues yo me caso con Yoli Y todo lo que aquí dice Pues que te traen Son rayones Y yo le contesto a todos Pues yo me caso con Yoli Ay, mi llanquecita Ay, mi llanquecita Tú quieres un cuarto hermoso Que parece sirenita Ay, mi llanquecita Ay, mi llanquecita Tú quieres un cuarto hermoso Que parece sirenita Y, mi llanquecita Y, mi llanquecita Y, mi llanquecita Y, mi llanquecita Los pequeños de carrero ¡Epa! ¡Tro movimiento! ¡Tro movimiento! ¡En el Morales! ¡Yuda! ¡Morales, Chuchito Morales! ¡En el Morales! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Mi gente venía de la Morales! ¡Movimiento! 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 Y esta feliz y lo verán, esta combustión que ya quiere tocar. Y esta feliz y lo verán, esta combustión que ya quiere tocar. Y esta feliz y lo verán, esta combustión que ya quiere tocar. Y esta combustión que ya quiere tocar. Y esta feliz y lo verán, esta combustión que ya quiere tocar. Y esta feliz y lo verán, esta combustión que ya quiere tocar. Y esta feliz y lo verán, esta combustión que ya quiere tocar. Y 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 esta combustión que ya quiere tocar.